¿Qué es la familia real? La duquesa de Sussex, cuya primera hija Lilibet Diana Mountbatten Windsor nació el 4 de junio, compartieron una foto del bebé con la familia de Harry. La instantánea se compartió en el grupo de WhatsApp de la familia real, donde los miembros extendidos de The Firm se mantienen en contacto. Lilibet quien será conocida como Lily, nació a las 12 menos 20 de la mañana hora local con un peso de 7 libras y 11 onzas, su nombre hace honor al apodo de la reina, usado cariñosamente por los miembros de su familia desde que era una niña. Lilibet, el undécimo bisnieto de la reina, nació en un hospital en Santa Bárbara, Montecito, donde Harry y Meghan poseen una mansión de 11 millones de libras. Su segundo nombre, Diana, es en honor a su amada difunta abuela, la princesa de Gales quien murió en un accidente automovilístico mientras era perseguida por los paparazzi en París. En 1909, el duque y la duquesa de Sussex anunciaron la llegada de Lilibet a su sitio Web Archegüel dos días después de su nacimiento. Dijeron, el 4 de junio, fuimos bendecidos con la llegada de nuestra hija, Lily, ella es más de lo que podríamos haber imaginado, y seguimos agradecidos por el amor y las oraciones que hemos sentido en todo el mundo. El palacio de Buckingham respondió diciendo que la familia estaba encantada de saber del nacimiento de Lily, la reina, el príncipe de Gales y la duquesa de Cornuayes, y el duque y la duquesa de Cambridge han sido informados y están encantados con la noticia. Se lee en el comunicado, la noticia de que los Sussex compartían una foto de Lilibet se produce después de que Kate Middleton dijera que no puede esperar para conocer a la nueva incorporación mientras visitaba una escuela durante el G7 en Cornwall el fin de semana pasado. Le deseo todo lo mejor, no puedo esperar para conocerla, dijo la duquesa de Cambridge, de 39 años. No la hemos conocido todavía, espero que sea... Gratul, un poco deurinante. Gratul, un poco deurinante. Un poco deurinante. Gracias.